Abro las piel, ni le canto, 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 ni le can En este negocio tamo en la élite, no me diga que tú eres élite, tú tienes tremendo Q como el de Jennifer López, par de patas y par de toques, la nota no se baja hasta que yo te lo choque, hey, doblete y el croque, hey, 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 excuse me. Y ahora vengo yo, palo dice, palo dice de donde salió el underground, ahí sale vamos arriba, Puerto Rico, Carolina linda, Carolina linda. Estaba haciendo algo, estaba haciendo algo Estaba robando, estaba fumando Con el corillo vaciando Con el pelo moncho bajando Porque yo estaba fumando Mr. Black la fama La, 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 la Yo soy Mr. Black Si tu quieres tu remesa vente a cantar Vamos